Buenísimo. Bueno, damos inicio al primer webinar de esta gran serie de webinars que estamos llevando adelante junto a la Universidad Nacional de Quilmes y a Wikimedia Argentina. Hoy me acompañan a mí, mis compañeros y compañeras con quienes coordinamos este proyecto, que son María Teresa Lugo y Walter Campi. Se habrán dado cuenta que están todos silenciados y silenciadas por una cuestión de poder manejar el sonido ambiente y que no se interpongan sonidos que pueden ir surgiendo a medida que vamos charlando. La dinámica para organizarnos es la siguiente. Como ya habrán recibido todos los mails, porque si están acá es porque los recibieron, yo soy Luisina, la que les mandó los correos, como tenemos una saturación de personas que se inscribieron y les agradecemos muchísimo el interés, lo que vamos a hacer es grabar todos los webinars y poder luego compartirlos con todos y todas para que puedan acceder y tener la posibilidad de volver a escucharlos, reutilizarlos, etc. Luego de que se termine cada charla, los vamos a liberar en Wikimedia Commons y luego los vamos a subir a YouTube y les vamos a estar enviando el enlace a medida que se vayan realizando. Lo que es importante plantear para esta organización, los webinars tenemos una intención que no dure más de una hora, la idea es poder hoy presentar tanto Tere como Walter y yo este contexto, y luego vamos a abrir a preguntas, pero las preguntas se van a realizar en el chat y nosotros las vamos a levantar para evitar que se nos superpongan voces, etc., e intentar hacerlo lo más organizadamente posible. Antes de pasarle la palabra a Tere, que es quien va a continuar, quería comentarles, por otro lado, que Wikimedia Argentina está muy contenta de poder participar y muy feliz de que la Universidad de Quilmes nos haya convocado a hacerlo. Desde Wikimedia Argentina, el programa de Educación y Derechos Humanos, que es el que yo coordino y llevamos adelante actividades en todo el país, estamos completamente abiertos y abiertas durante todos los webinars y posterior a los webinars, para poder ayudarles en lo que necesiten y acompañarles en las ideas que se les ocurran que puedan llegar a ser posibles en este contexto tan específico que nos toca vivir. Así que ahora voy a darle la palabra a Tere para que pueda comenzar, Tere te voy a pasar el mando por aquí. Gracias. 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 Hola Tere, cuando quieras podés hablar. Hola a todos y a todas. ¿Cómo les va? Es impresionante tenerlos a todos juntos y juntas porque hemos saturado la posibilidad de la comunidad, ya tuvimos que cerrar porque somos 300, más de 300 no podemos recibir, acá estoy recibiendo los olas de muchos, así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar agradecerles muchísimo que hoy nos estamos reuniendo en este espacio, en este escenario complejo de la pandemia, pero que evidentemente genera como la mayoría de las situaciones de crisis, nuevas creatividades y nuevas maneras de estar juntos. Así que bueno, acá me estoy encontrando en el chat, me van llegando de colegas, de conocidos, es muy lindo todo esto, de poder sentirnos que vamos a estar hasta el día 8 de abril y seguramente después también, porque ya hay expertas de especialistas que nos están planteando que quieren ayudarnos, que quieren compartir este espacio, que en definitiva es una manera de poder seguir trabajando. Tenemos en el grupo, en los inscriptos, hay académicos, docentes de primaria, docentes de secundaria, hay profesoras de inicial, tenemos un montón, una diversidad de actores y también una diversidad, y esto es importante, de regiones de Argentina, de muchas jurisdicciones que están ya saludando, acá me dice Laura Gil, profesores universitarios, así que dije, bueno, académicos y de todos lados. Vamos a empezar con algunas ideas, saben que tenemos una serie con temas diferentes para tratar de abordar las distintas cuestiones que hoy ocupan y preocupan a cada uno de nosotros, y voy a empezar con algunas cuestiones generales en relación con lo que implica hoy estar en esta situación de coronavirus. Y voy a plantear algo que creo que puede sernos útil y que tiene que ver con, en primer lugar, identificar con qué contamos, para iniciar estas acciones con nuestros estudiantes, para los que son directivos con nuestro equipo docente, y para poder empezar, es esta idea de poder ver con qué cuento, quién soy, quién está hoy en el equipo, pero también para eso poder comprender y analizar la situación, es decir, poder identificar los problemas que son hoy sustantivos y que van a tener que ver con algunas cuestiones. A ver, los voy a interpelar con esto. Identificar espacios, estudiantes o docentes o instituciones educativas con conectividad e instituciones que no tienen conectividad. En el caso de las que tienen conectividad, mi sugerencia es también ver qué tipo de conectividad tienen, porque no es lo mismo una conectividad móvil que por ahí contar con conectividad más Wi-Fi y de otro tipo. Para aquellas instituciones, o aquellos profes, o aquellos estudiantes que no tienen una conectividad potente, bueno, vamos a tener que poder identificar otro tipo de soluciones. Yo creo que la creatividad, y por eso le pusimos este título al ciclo que estamos iniciando en este momento con Wikimedia, es poder acompañar estos procesos nuevos que se están dando, también identificando otra cuestión, y que tiene que ver con la expertise que hay dentro del colectivo. Es decir, profes que a lo mejor ya vienen trabajando con aulas virtuales, profes que a lo mejor lo que han hecho es un blog, como en los viejos tiempos, las que somos y los que somos un poco más antiguos, me acuerdan de la gripe A, cuando tuvimos que inventar estrategias también, bueno, vamos a trabajar desde ese lugar. Yo creo que estos son tiempos donde deberíamos poder abrir, voy a utilizar este concepto, un porfolio de soluciones, y que las soluciones sean en función también de los problemas, y también de lo que dispongo. Y en relación con los problemas quiero decir otra cuestión importante. Poder seleccionar si lo que voy a hacer es reforzar algunos contenidos, o si voy a enseñar contenidos nuevos. Yo creo que esta es una primera elección curricular, una selección curricular, que tengo que poder sostener. Acá veo y sigo emocionándome con gente de todo el país que está acompañándonos, y como dijo Luli, esto va a quedar liberado en el sitio de Wikimedia para los que quieran seguir compartiéndolo. Como digo siempre, el conocimiento que se comparte no se divide, sino que se multiplica. Entonces creo que esto es una realidad, y vamos a poder ir trabajando con herramientas y con tips para poder ir acompañándolos y generando esto que me gustaría que nos llamemos una comunidad de práctica, en tiempos del coronavirus, pero que puede después ser una ayuda para continuar y para poder seguir sosteniendo el trabajo de todos los días. También creo que esto es una oportunidad en función de la planificación. Para los que me conocen saben que mi tema es la planificación en contextos de inmersión tecnológica, y yo creo que hoy pensar en estos tres momentos, de poder querer hacer, de saber hacer, pero también de poder hacer, estoy hablando de la viabilidad para poder conducir proyectos con inmersión de tecnología en un ambiente como este, donde hay cuestiones que tienen que ver también con la contención emocional, con la ansiedad de las familias, con la ansiedad de los profes, que están hoy desbordados, entre comillas lo planteo, y que entre todos vamos a tener que ir pensando redes de trabajo, redes que nos contengan, y sobre todo poder pensar que las tecnologías hoy, que lo digo siempre, pero que hoy más que nunca pueden ser un canal para trabajar. Vamos a tener momentos sincrónicos, vamos a tener momentos asincrónicos, aprovechar el sitio que seguimos conectados del Ministerio Nacional, están haciendo un esfuerzo titánico para poder trabajar en este concepto que se va a trabajar en uno de los encuentros con Bettina Lipicowicz que tiene que ver con transmedia, y acá lo vamos a ver en vivo y en directo. Transmedia es esto que se está pensando que es trabajar con televisión, trabajar con horas en radio, trabajar con el sitio web, trabajar desde los celulares, trabajar con cuadernillos en papel que van a ir llegando a las zonas sin conectividad, esto en definitiva es esta idea de ecología digital, y que van a verlo haciéndose realidad, y vuelvo con esta idea de identificar soluciones, un porfolio, tener distintas alternativas, y poder trabajar en algo que me gustaría plantear, no abrumar ni a los estudiantes, ni a los docentes. Creo que este es un tema importante seleccionar. Les voy a decir algo que por ahí es polémico, pero menos es más. En este caso poder acompañar con una buena selección, vuelvo a esto, lo que quiero trabajar en mi planificación es, en mi planificación diaria, lo vamos a organizar en una agenda diaria de trabajo, es estos momentos donde voy a poder pensar, refuerzo algo que llegué a iniciar, o voy a trabajar contenidos nuevos. Esto es un tema muy importante, tanto para los que están en los institutos de formación docente, para los que están en la universidad, como para los de básica. Yo creo que ahí tenemos que poder trabajar. Y en la doble línea, en la línea de trabajar con las familias, y trabajar con el equipo docente. Júntense, armen redes, puedan trabajar en colaboración, porque hoy ese va a ser el secreto. Esto que para muchos sonaba como una utopía, hoy es una necesidad. Acuérdense de los tres momentos de la planificación. Ver, comprender y actuar. Recuérdenlo cada día que se van a encontrar con sus estudiantes. Usen todos los dispositivos necesarios. Algunos están trabajando en los grupos de WhatsApp, otros están trabajando en grupos cerrados de Facebook, otros están pudiendo avanzar, porque ya tenían las aulas virtuales. Todo vale. Lo importante es que lo puedan planificar. Planificar desde un lugar no estático, sino saber que la realidad hoy está planteándonos desafíos permanentes y en cada momento. Yo creo que hoy la ubicuidad, este concepto de burbús, que lo hemos trabajado tanto, esta idea de la ubicuidad es ya ni siquiera una necesidad, es una realidad, estamos ya inmersos en este contexto. Quiero tomar algunas ideas para ya ir cerrando con esta idea de no atosigar. No atosigar implica que si vamos a trabajar un video, bueno, un video corto, de dos, tres minutos, y después poder trabajar con consignas claras. Vuelvo a los formatos. Los formatos hay muchos. Traten de encontrar a los estudiantes en los lugares donde están los estudiantes. Esto implica que puedo trabajar, vuelvo con esto, un grupo cerrado de Facebook, pensar si los que saben usar Instagram, aprovecharlo, y después ir generando, y esto es algo que vuelvo a decirlo porque me parece que es vital, lo estamos haciendo cada uno de nosotros, en las redes de contención. También poder pensar en estos aspectos, fíjense que desde el Ministerio están trabajando hasta con un cuadernillo que se llama Recreo, que es poder trabajar con instancias de acompañamiento a las familias. Hoy los padres, las madres, todos los que son cuidadores, están en una situación complicada para poder seguir acompañando el proceso educativo de sus chicos y sus chicas. Trabajar con los adolescentes, los que tienen el desafío de secundaria, están llevando adelante una tarea muy fuerte. Entonces poder trabajar también con herramientas psicoemocionales para cada uno de nosotros. Y esto yo creo que se hace juntos. Porque como digo siempre, juntos somos más inteligentes. En este momento podría agregar, juntos somos más potentes para poder afrontar los tiempos de cuarentena, y los tiempos que van a ser tiempos quizás por momentos mejores, por momentos peores. Así que en líneas generales creo que mis recomendaciones primeras, que los voy a ir acompañando en los ocho días que tenemos de este primer ciclo, es esta idea de buscar recursos en los bancos de recursos disponibles, usar el sitio del Ministerio, el Seguimos Educando, poder utilizar los portales que hay, muchísimos portales inclusive de algunas de las jurisdicciones que están también trabajando en la línea de lo curricular y los NAPS, poder trabajar con las bibliotecas virtuales liberadas, hay muchas plataformas de libre acceso, eso lo vamos a ir viendo, inclusive vamos a tener en el ciclo algunos contenidos nuevos como programación, para poder trabajar especialmente con los chicos de secundaria, y con las chicas, poder aprovechar inclusive algunas de las herramientas liberadas, vuelvo con esto de que no necesitamos gastar plata para poder generar estos entornos, saber también que las redes son hoy nuestras nuevas aulas, esto que parecía una, digamos, una utopía, hoy es una realidad, esto que les digo, busquen a sus estudiantes donde los estudiantes están, vean qué está pasando, anímense, vi por ahí en alguna conexión una hija que estaba ayudando a su, supongo que su mamá, que se estaba tratando de conectar, esto que está pasando, ¿no? Que tiene que ver con lo intergeneracional, bueno, aprovechémoslo y fuerte. Y saber también, esta última cuestión, esto que a veces llamábamos la escuela WIKI, o la institución WIKI, el Instituto WIKI, esto de colaboración y cooperación para poder seguir trabajando juntos, reconocer que aprendemos en todos lados y en todo momento, hoy se hace fundamental, pero planifiquémoslo, porque si no, se genera una situación, acá por ejemplo, Agustín me está poniendo, nosotros ya no comunicamos en grupos de WhatsApp, hay un montón, hay una riqueza muy grande, saben que soy optimista, para los que me vienen escuchando, siguiendo, saben que suelo ser esperanzada, estos son tiempos, tiempos complejos que van a meritar, esta idea de estar juntos, yo creo que poder trabajar en red, hoy nos fortalece, y va a ser una alternativa de contención, también emocional, para estos tiempos, por eso potenciemos las redes de colaboración y cooperación, y pensemos, de la misma manera, que la Universidad Nacional de Quilmes, Wikimedia, se asoció con un montón de especialistas que generosamente nos están ofreciendo su saber, vienen especialistas muy, muy grosos y grosas para poder acompañarnos, y que generosamente se han puesto a disposición, así que bueno, nada más, voy a darle la palabra a Luli, para que ella pueda también generar el espacio con Walter, y después vuelvo a repetir esta idea, lo que vamos a hacer con esta idea de conocimiento abierto, es que ustedes puedan, que ya vayan sumando preguntas, y vamos a ir respondiendo, esta va a ser la dinámica en todos los encuentros, grupos de preguntas, para que los especialistas puedan ir acompañándonos y respondiéndolas. Así que bueno, dejo la palabra, y les vuelvo a dar la bienvenida, y un gracias tremendo a esta comunidad que se ha armado. Gracias Tere, voy viendo los mensajes y voy respondiendo, más que nada para quienes están sumando, porque ya somos 400 conectados al Zoom, quería avisarles a quienes se sumaron, que estamos silenciando los micrófonos de los y las participantes, para que no haga acople, mientras la persona que está hablando habla. No vamos a abrir el chat de forma verbal, digamos, sino que vamos a pedirles que todas las preguntas nos las hagan en el chat, para nosotros poder levantarlas, y poder responder las que podamos, sepan que recién arrancamos, así que tenemos ocho encuentros más, para discutir y debatir un montón de cuestiones, y compartir un montón de cuestiones, y contenernos, porque esto es un espacio también de contención, que todos y todas necesitamos. Le voy a dar la palabra a Walter, que también es quien coordina con nosotras, desde la Universidad de Quilmes, este proyecto, un paréntesis para que ustedes sepan lo importante de la contención y de las redes y de las comunidades de prácticas que plantea Tere, es súper necesario la articulación, animarse a proponer, animarse a decir, bueno, y si lo sacamos, y si lo hacemos, y si lo hacemos este grupo, todo eso surge de hablarnos y comunicarnos, y esto que fue acá, surgió de eso también. Así que, Walter, te voy a dar la palabra, para que puedas continuar vos con la propuesta. Bien, hola, espero que todos me estén escuchando, cuando bajo, a ver si hay alguna indicación con respecto a esto. Bueno, en particular, yo no voy a hablar mucho hoy, simplemente quiero hacer un agradecimiento por el primer lugar, para todos ustedes, que están acá conectados, buenos días a todos, sí, me alegra que se escuche, porque, mientras estoy como público, me pongo los auriculares. Bueno, un agradecimiento a todos ustedes, a los 300 que habían sido inscriptos, más los 100 que se han sumado, bienvenidos, mientras la tecnología aguante, bienvenidos. Un agradecimiento especial a la gente de Wikimedia, a toda Wikimedia, en particular, en la persona ahora presente, Virginia Ferrante, en nombre de la Universidad de Quilmes, en este momento, representada por María Teresa Lugo, por mí, por Denis Pari, que estuvieron trabajando, estuvimos trabajando, en la organización de esto. Obviamente, a todas las autoridades de la universidad y a todas las autoridades y colaboradores de Wikimedia. En particular, quisiera dar una aclaración sobre algunas preguntas que han surgido ex-ante sobre esto. Queremos avisar que vamos a hacer una extensión de certificados, sobre todo, de los que han podido materializar su inscripción. Es posible que algunos de ustedes estén en este momento conectados y no se hayan inscrito, por favor, inscríbanse, porque los certificados van a ser sobre la base de datos que estamos haciendo con la inscripción, con más la validación de que se hayan conectado. Estos certificados se van a demorar, los vamos a hacer cuando terminemos. En este momento, quienes podrían organizar esta cuestión de los certificados están... Así que decidimos hacerlos todos juntos hacia el final. Esto es después del 8 en adelante. Vamos a ver cuánto más extendemos. Esto, obviamente, como les adelantaba Tere, es una primera etapa de esta serie de webinars. Y como esta primera etapa incluye a un grupo de profesionales, también quiero expresamente, en nombre de Wikimedia y en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes, agradecerles. Agradecerles a Mariana Maggio, que se va a sumar a este ciclo de webinars a partir del día de mañana, a Lucía Feinboin y por medio de ella a Faro Digital, también a Fernando Chappaknik, mi ruso y mi polaco espésimo, pero bueno, a él y en su nombre a la Fundación Sadowski, también forma parte de la Fundación de Mispari, así que tenemos una maniobra de pinzas alrededor de Sadowski. Tiene que ver con esto, con los contenidos de programar, que hablaba Tere Lube, que adelantaba sobre lo que íbamos a trabajar. A nuestros colegas de la Universidad de Buenos Aires, en la figura de Mariana Maggio por un lado, y de Karina Liol, que se suma también a esto, junto con su participación en empresas de las que ella nos va a hablar en el momento en que participe. A La Rueda, La Rueda es una organización interuniversitaria que depende del CIN y que va a participar de esta serie de webinars en el caso puntual de lo que es la educación superior a distancia, que es un tópico de interés particular y que tiene algunas aristas de conflictos en este momento en particular, debido a que algunas universidades tienen aprobados sus CIELs, que son los sistemas institucionales de educación a distancia, y otras no, y sin embargo hay también un pedido del ministerio de que todas virtualicen, entonces ha generado este tipo de zonas grises con las que queremos conversar con la gente de La Rueda. A nuestra colega de la Universidad Nacional de Avellaneda Cecilia Zagol, a la gente de Educar en la figura de Bettina Liponjols, que va a hablar como nos adelantaba Tere sobre Transmedia, y por supuesto a nuestros vecinos de Uruguay, del Plan Ceibal, en la figura de Martín Rebura. A todos los uruguayos, bueno, muchas gracias y compartimos a la distancia nuestro gusto por estos brebajes amargos. Bien, en particular igual dejamos ahora habilitada una sesión para preguntas, yo propondría que ya que tiene la administración de la palanquita del audio y la sesión de preguntas la administre en nombre de todos nosotros Vicina, y a medida que vayan surgiendo las inquietudes, que tal vez hoy la mayor parte de las preguntas estén orientadas a Tere, que fue quien hizo una intervención sustanciosa en cuanto a contenidos con respecto a los webinar. La verdad es que yo más que hacer estos agradecimientos no he hecho mucho hoy. Bueno, así que los dejo con Vicina, para Luli, le decimos nosotros cariñosamente, para que pueda recibir las preguntas. Muchísimas gracias a todos y gracias a todos y a la comunidad. Perfecto, gracias Walter. es bueno estar vos, Tere y yo acá porque nos recordamos todo lo que tenemos que decir y no nos olvidamos de las cosas importantes. Bueno, como comentó Walter, hay muchas preguntas que van surgiendo, son preguntas que a mí me parece que tienen que ver en particular en relación a estrategias y a herramientas y formas, sobre todo, de cómo comunicarse y conectarse entre las personas que están dentro de la comunidad educativa y en una comunidad educativa en particular, y también otras preguntas que obviamente surgen que son preguntas que también tenemos siempre todas las personas que trabajamos en educación más allá de este contexto de pandemia, que tiene que ver con la conectividad y con la accesibilidad a internet. Yo, más que nada, solo comentarles y compartirles para después darle el paso a Tere en las respuestas más específicas. Desde Wikimedia Argentina, en este contexto, sacamos una propuesta desde el programa de educación puntualmente que tiene que ver con un acompañamiento específico a todas las personas, obviamente en este contexto de forma virtual. Yo ahora les voy a compartir mi mail, igual soy la persona que les manda todos los mails, así que lo tienen, seguro. Pero tenemos propuestas para hacer acompañamiento específico a las escuelas en la capacitación docente y en ofrecerles experiencias de uso de los proyectos Wikimedia. Particularmente los que usamos en escuelas secundarias y en universidades tienen que ver con editar en Wikipedia contenido y en liberar imágenes en Wikimedia Commons. Pero podemos diseñar y acompañar en el diseño y planificación de propuestas específicas para este contexto. Y a partir de mañana lanzamos la inscripción a un curso virtual para poder darles acompañamiento a todos y todas, quienes quieran, es gratuito, lo hacemos junto a la Universidad Nacional de La Plata, para que puedan trabajar con nosotras mano a mano, como les decimos, en el diseño y planificación específica de propuestas para pensar actividades en el uso de proyectos Wikimedia que son libres y en este sentido es importante el acceso a la información, el acceso a la creación de contenido libre en tiempo real, en este contexto donde el tiempo real es muy necesario, nos puede sumar para pensar estrategias. También estamos presentes para acompañar y compartir frustraciones porque las tenemos también, pero me parece importante poder dar este marco de contención. Yo ahora voy a estar compartiendo en el chat específico todas estas cuestiones y le doy el paso a Tere para que pueda responder preguntas que están más vinculadas a qué estrategias podemos tener para generar instancias de encuentro entre los y las docentes. Algunos mencionaban que habían utilizado estrategias de armar canales de Telegram, otros habían dicho que estaban trabajando mucho por WhatsApp. Eso va a ir variando según cada contexto, pero le doy el paso a Tere para que pueda también sumarles información y estrategias y planificación. Bueno, gracias Luli. Para los que preguntaron cuál era mi apellido, yo soy María Teresa Lugo. Te aviso. Lo que pasa que, bueno, todo el mundo me conoce por Tere Lugo, así que en este grupo de colegas voy a ser Tere Lugo. Bueno, había muchas preguntas que les quiero contar que tengan un poquito de paciencia porque justamente los especialistas que vienen a partir de mañana van a ir trabajando muchos de los temas que los ocupan a ustedes. Por ejemplo, espacio de práctica en el tema de los institutos de formación docente. El tema de las bibliotecas virtuales lo quiero tomar yo, ahora les voy a dar algunas recomendaciones. Que va a haber específicamente para los objetos virtuales de aprendizaje, que también fue otra de las preguntas, Martín Rebur va a trabajar los REA, justamente contenidos abiertos, para que puedan ustedes disponer de una batería importante, esta idea de porfolio. Después también quería comentarles algo que me parece importante y que tiene que ver con, a partir de muchas de las preguntas que aparecían, que es fundamental no perder el vínculo entre los docentes y los estudiantes en este espacio. Y vuelvo a esto, donde están los chicos y las chicas, ahí es donde tenemos que estar nosotros. Hay varios que ya están poniendo, que usan plataformas, que usan Facebook, preguntan si sirve, por supuesto que sirve, hoy sirve todo, lo importante es que lo podamos planificar. Vuelvo con esta idea que es tan cercana a nuestra tarea y a nuestro corazón es esta idea de poder trabajar de esta manera. Sobre educación virtual, que me van a dar un certificado y todo. Hay alguien que... Ocho clases, pero es un... Hay alguien que cierren por favor los micrófonos. Por favor. Gabriela, apagá tu micrófono, acá te dicen tus compañeros, tus colegas. Tien los micrófonos, por favor, porque... Se perdió, se perdió. Ahí está, ahora me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Bueno, voy a esto, no perder el vínculo, brindar multiplicidad de recursos. Esto es muy importante que lo puedan manejar. Esta idea de videos, imágenes, textos, juegos, gamificación, lo va a trabajar Karina León, que es muy importante tanto para los estudiantes como para todos. Poder trabajar en esta idea de espacios sincrónicos y espacios asincrónicos, poder ir mechando. Vuelvo a esto, planificándolo. Piensen en esta idea de consignas claras, menos es más, consignas claras que puedan organizar el trabajo. Acá hay una pregunta sobre la evaluación, que va a ser una pregunta que también se va a trabajar en otro de los encuentros, así que les pido que tengan paciencia. Va a estar Cecilia Zagol acompañándonos con también el tema de los recursos. Yo creo que este es un espacio importante para poder pensar cómo voy a seleccionar. Acá hay una pregunta también de Sandra que me dice cómo se piensa el nuevo rol de la familia en la planificación. Está muy bueno lo que vos planteás, Sandra. Es un nuevo actor que en realidad debería haber estado siempre. Lo que pasa es que ahora se hace imprescindible. Yo creo que hoy antes de pasar dando algunas recomendaciones de bibliotecas virtuales, que eso se va a ver en todo el ciclo, en todo el ciclo. Vamos a poder trabajar también con esta idea de una evaluación, yo diría una evaluación que acompañe con criterios de realidad y que sea práctica. Acá vamos a tener que pensar indicadores de la evaluación y que los invito también a que ustedes a medida que van trabajando puedan ir compartiendo las soluciones que van encontrando y los recursos que van encontrando. Así que bueno, acá Guillermo pregunta a partir de cuándo y dónde podemos inscribirnos al curso de diseño y planificación. Vamos a ir trabajándolo en este ciclo. Hoy vamos a habilitar estos ocho primeros encuentros, pero seguro lo vamos a continuar en función también de las necesidades y de los problemas que ustedes van encontrando. Acá Alejandra dice algo muy interesante que las familias van aprendiendo a la par de los estudiantes. Yo creo que esto que están planteando es una realidad y es cómo podemos también pensar en recursos para los padres, las madres, los cuidadores y las cuidadoras que están haciendo esta tarea. estamos viendo que muchos abuelos y abuelas se han puesto al hombro los que viven y que están haciendo la cuarentena juntos esta tarea, por lo tanto, vuelvo a esto, no agobiar. Acá hay alguien que plantea y que mañana Mariana Maggio lo va a trabajar con nosotros, reconstruir y reinventar el aula. Esto hoy es imprescindible, reinventemos el aula entre todos, así que voy a poder trabajar con ustedes y acompañarlos en este proceso. Bueno, voy a dar algunas recomendaciones de lo que pidieron de plataformas, por ahí Walter también en su charla que cierra este primer ciclo que es la charla 8, él va a retomar ideas vinculadas con cómo planificar en educación superior y cómo trabajar todo esto. Quiero decir también para los que lo vieron que tenemos también colegas de Uruguay que se han conectado agradecer esto de que están también trabajando con nosotros. Voy a plantear, acá están dando pregunta en plataforma para videoconferencia, bueno, la que estamos usando es liberada, Zoom, también hay otras que pueden usar Hangouts, se puede usar también, hay otras, otras, pero esta está funcionando y funciona bien, así que la podemos recomendar, Zoom o Hangouts. También quiero comentarles que las jurisdicciones también están trabajando, Zoom liberada, lo quiero aclarar por preguntas que están en este momento haciendo, se liberan 40 minutos, después ya no es liberada, pero en 40 minutos podemos planificar perfectamente una clase, así que úsenla. Después, con conectividad institucional identifique plataforma Edmodo, es una plataforma que ya muchos están planteando que la usan para primaria, funciona bien, eso es algo que podemos utilizar, podemos hacer como, a ver, yo diría como un un switcheo entre Edmodo y Zoom, por ejemplo, para instituciones que no tienen conectividad a nivel institucional, materiales para descargar y navegar offline, redes sociales, y esto que lo digo siempre, antes de la pandemia, usen los celulares, saben que no se van a gastar datos en un acuerdo que hizo el Ministerio Nacional con las telefónicas, para entrar a la plataforma del Ministerio de Educación seguimos conectando, esto es importante decirlo porque se van a poder conectar a través de los celulares, me parece que, bueno, acá Horacio me dice que Edmodo está bastante colapsada, yo creo que en este momento es así, pero también a Yelen suma esperanza, dice que los institutos tienen su campus virtual, ahí podemos también aprovechar a full lo que puede usarse, Diego aclara con buen criterio que Zoom son 40 minutos y después poder restablecer otros 40 minutos, o sea que pensar a lo mejor esto, voy a dar una recomendación de la UNESCO muy potente que dice que para educación primaria utilicemos planificaciones de 20 minutos, no colapsemos, no abrumemos, y para secundaria pensar pastillas de aprendizaje con los estudiantes de 40, así que acá Laura pregunta cuál liberó el gobierno, el gobierno logró un acuerdo con las telefónicas para que el sitio seguimos educando, lo vuelvo a decir, seguimos educando pueda estar liberado para celulares, no gasta datos, esto es bueno para nosotros y para los estudiantes, así que esto compártanlo porque es una muy buena noticia. También se va a trabajar desde el ministerio en esta idea de transmedia, va a haber sesiones por televisión, por la TV pública, sesiones por radio, así que creo que tenemos una gran cantidad. Después, para escuelas secundarias se puede usar Google Classroom que está gratuito y que funciona y también para las instituciones que disponen de Moodle y que ya lo están usando, también utilizar Moodle. Esta también es importante. Hay editoriales, por ejemplo, la Fundación Telefónica también liberó sus contenidos, digo, hay editoriales que están haciendo ese esfuerzo. Google libera hasta Julio, es decir, Vanessa suma esto que también es importante, podemos usar Classroom, así que creo que hay un montón de materiales. En cuanto a las bibliotecas, yo les sugiero, está la biblioteca de la UNESCO liberada, además de seguimos educando, que está todo liberado, hay un montón de opciones. Ahora, acá preguntan si se puede usar Zoom con celular, por supuesto que sí, acá nadie dice que Moodle es gratuito, lean lo que sus propios colegas en este espacio están sumando, el problema es que, y esto yo creo que hay que decirlo también, implican una muy buena planificación. Vuelvo a estas recomendaciones, tenés que poder, los recursos, piden listas de recursos, hay recursos, usen los recursos que está dando Educar, la plataforma Seguimos Educando, hay un montón, Martín Rebur de Uruguay también va a sumar los recursos que ha preparado Ceibal y que tienen y que los están liberando, hay muchísimo material disponible, está la biblioteca de la UNESCO toda liberada. Ahora, vuelvo con esto, me parece muy importante, muy importante que puedan planificar las actividades de aprendizaje. Esto yo creo que es algo muy delicado y que no abrumemos con una multiplicidad de videos, consignas, trabajo, Zoom, sincrónico, asincrónico, traten de pensar esto que hablábamos, 20-40. Me parece que también tenemos que manejar nuestra ansiedad. En ese sentido, me parece que lo que dice Gabriela, analizar la pertenencia de cada recurso en cada momento y no tirar los recursos y que los estudiantes puedan volverse locos y las familias que están acompañando también. Yo creo que vuelvo a lo que dimos al principio como una recomendación que es la primera de todas, identificar si voy a reforzar o voy a enseñar nuevas cosas. ¿Se acuerdan cuando yo planteaba hace tiempo antes de la pandemia, parece hace tanto, esto de enseñar nuevas cosas y de una manera diferente? Bueno, yo creo que hoy tenemos que graduar esto y ver si lo que voy a trabajar es una buena articulación de una vieja fórmula, una vieja fórmula que es enseñar nuevas cosas, poder, entre comillas, revisar lo nuevo, graduarlo, ser prudente, acá alguien pregunta rúbrica si alguien ya le está contestando, es decir, hay una batería de recursos disponibles, pero puedo, acá hay algo que Teresita trae muy interesante, que lo tenía en mi lista de recomendaciones, y es usar Cajú, que también está liberado para hacer, por ejemplo, un chequeo de lectura, esto es interesante, poder utilizar, o sea, dar algunas alternativas de bibliografía sin abrumar y poder usar Cajú para trabajar en esto que es el chequeo de lecturas. Bueno, acá dice Teres, luego pasanos el documento, me dice alguien con las recomendaciones, voy a preparar una pequeña lista, y lo que les pido es que tengan paciencia, porque en estos ocho encuentros se van a encontrar con un montón de recomendaciones, lo que hemos pedido es que los expertos, que muchos son grandes académicos en estos temas, puedan trabajar, y hemos hecho en ese sentido el ciclo en estas dos dimensiones, una dimensión más pedagógica, más con recomendaciones vinculadas con la enseñanza, con el aprendizaje, y otro grupo de especialistas, por ejemplo, Lucía Faimón de Faro Digital el viernes, va a trabajar con Luli estas recomendaciones más vinculadas con habilidades digitales, y que hoy son imprescindibles, imprescindibles, entonces vamos a ir, el ciclo lo organizamos desde estas dos dimensiones, tanto esta dimensión más pedagógica, como esta dimensión más, podríamos decir, de habilidades digitales, de ciudadanía digital, yo creo que lo que hoy nos está poniendo en el brete de poder educar en ambos sentidos, y desde ya algo que muchos de nosotros compartimos, y es que esta perspectiva de derecho a la educación, es decir, para que tanto nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, y nuestros jóvenes puedan ir en sintonía y no perder el derecho a la educación, que en definitiva es lo que nos está uniendo, hoy saben que somos más de 1700 los que nos hemos sumado a esta, voy a llamarlo movida, me disculpan la cotidianidad, esta gran movida que se está armando, que les quiero contar para terminar mi comentario del día de hoy, que lo armamos en tres horas, esto surgió desde una idea, me invitaron la semana pasada colegas de universidades que se armaron una red en Perú, y que armaron algo parecido, entonces lo que hice fue sumar a mi compañero en la Universidad Nacional de Quilmes, a Walter, que rápidamente se le ocurrieron un montón de ideas, y hablamos con Ana Torres Adel y con Luli Ferrante de Wikimedia, Wikimedia puso su plataforma a disposición, empezamos con el WhatsApp a sumar, y en tres horas habíamos podido en estas dos líneas de la dimensión más pedagógica y la dimensión más de ciudadanía digital y habilidades, yo diría de esta dimensión más social, que hoy es indispensable, ver cómo hacíamos para seguir garantizando los derechos de los y las estudiantes, y que pudieran no perder, sino quizás aprovechar y ganar un espacio vinculado con estos temas. Así que así surgió, y se los estoy confesando, espero que entre todos lo podamos seguir enriqueciendo. Así que quiero terminar esto, estas palabras, darle mi palabra a Walter y a Luli, y poder aprovechar estos últimos 15 minutos, vamos a mandar muchas recomendaciones, tips que tenemos y que vamos a compartir, y ustedes no se imaginan lo bien que me hace en lo personal, yo estoy en un momento donde, por ejemplo, no puedo compartir con mis nietitos, tengo un nietito bebé que no puedo tocar y abrazar con mis hijas, esto nos hace bien también a nosotros, y yo creo que es lo que queremos compartir con cada uno de ustedes, esta idea del compartir, del co-crear, de que juntos podemos hacer las cosas mejor, y tengo, para terminarlo, quiero decir, la esperanza que después de esta pandemia todos podamos ser mucho mejores, y que de aquí surja algo nuevo, y hablo no solo de la educación, hablo de los derechos, de todo lo que este coronavirus está poniendo en jaque, que tiene que ver con la precarización del trabajo, que tiene que ver con muchas de las cuestiones que discutimos en los ámbitos académicos, y que hoy es una evidencia, y en ese sentido le tengo mucha ilusión a este espacio de encuentro. Así que bueno, con esto dejo los últimos 15 minutos a mis colegas, amigos y compañeros, Luli y Walter. Gracias Tere, muchas gracias, yo creo que todo esto suma un montón, y vos sos una voz súper necesaria para contenernos también. Bueno, yo solo voy a retomar algunas cuestiones que estuvieron preguntando, y que como van muy rápido en el chat, hay algunas cosas que se van pasando, preguntaron sobre plataformas liberadas para hacer videoconferencias, como dijo Tere, Zoom es liberado hasta 40 minutos y 100 personas, pero te permite reactualizar y seguir estirando, pero también hay una plataforma que se llama Shitsi, que acá les escribo exactamente, es como un genio, parece un genio, Shitsi, Shitsi es del software libre, el movimiento Wikimedia lo utiliza muchísimo, y se pueden hacer reuniones virtuales de más de 100 personas y en tiempo ilimitado, funciona bastante parecido a Zoom, es súper recomendable, tiene algunas cuestiones del software libre, como es software libre, pero es más que nada ir adaptándonos a su utilización. Luego también vi por ahí que pasó ¿cómo se llama? Lau Maggi, que dijo que estaba trabajando con su pareja en la universidad y respondiendo a cómo organizar y planificar clases para la universidad, me parece algo súper interesante que dijo ella, que la planificación, retomando lo que dijo Tere, es clave, la planificación implica hacer un registro de los links que se van a compartir, armar una carpeta de drive abierta, dejar ahí los materiales, es decir, la planificación pasa a ser también todo a partir de herramientas digitales y eso me parece súper importante darnos el tiempo. También había preguntas vinculadas a cuestiones de horas de práctica, horas de licenciamiento, de certificación, esas son respuestas institucionales que tienen que pensarse con las instituciones. Obviamente desde acá les ofrecemos estrategias para poder implementar una vez que esas decisiones institucionales existan y a su vez también aportar y ofrecer un espacio como este para generar red que es lo más importante en este momento para compartir, fíjense, yo estoy guardando el chat de este Zoom y se los voy a compartir por mail porque la cantidad de respuestas que ya todos y todas se dieron a preguntas que hicieron son súper valiosas para compartirnos. Así que en ese sentido quería hacerles específicamente la aclaración de ese punto. Y por otro lado para cerrar los webinars que estuvieron preguntando también todos los días antes las 18 horas yo les estoy enviando el enlace nuevo a la otra charla que sería en este caso la de mañana de Mariana Maggio. Obviamente están todos los webinars siendo grabados y van a ser liberados y en ese caso cualquier cuestión que surja como ahora Tere que compartió una batería de herramientas también se la vamos a estar enviando. Como dijo Walter las personas que enviamos los mails somos las mismas personas que estamos coordinando todo esto así que por ahí a veces hay como cierta cuestión de que no estamos inmediatamente respondiendo pero quédense tranquilos y tranquilas que la idea es poder compartirles todo lo que podamos. Walter no sé si querés sumar o compartir o lo que vos consideres te doy la palabra para que puedas hacerlo. Hola sí bueno algunas cuestiones que estuve observando las preguntas y que no quisiera adelantarme mucho pero para bajar un poco las ansiedades les habíamos prometido que en la semana va a hablar las autoridades de la rueda hay algunas personas que tenían inquietudes sobre el tema de la acreditación entiendo que bueno por ahí la pregunta es un poco confusa porque finalmente la acreditación es un proceso diferente incluso también la evaluación de las carreras es un proceso diferente pero asumo que la inquietud va por el lado del permiso para poder dictar clases de manera virtual en tiempos en los que como ustedes saben la educación superior cambió la reglamentación de educación a distancia hace muy poquito tiempo en el 2017 en el 2018 empezaron a obtener validaciones los sistemas institucionales de educación a distancia es un proceso que no está terminado y sin embargo de golpe y porrazo tanto el Ministerio de Educación como Presidencia de la Nación recomienda a las universidades virtualizar el servicio educativo el acceso al derecho a la educación entonces esto ha generado cierto Gris sobre el que va a hablar la rueda específicamente en los próximos días luego también entiendo que todas las personas que formamos parte de esta comunidad tenemos diferentes tipos de formaciones y diferentes tipos de acercamientos a nuestros objetos de estudios que a veces son comunes y a veces se yistaponen en ese sentido alguna de las de los participantes señalaba con mucho acierto creo yo pero también dependiendo del campo de estudio donde estés ubicado que no es lo mismo libre que liberado preguntaban por plataformas libres y en realidad estábamos respondiendo con plataformas liberadas la realidad es que este es un tema que es un espacio para discutir mucho eventualmente en este momento tenemos una emergencia en la cual esta discusión podría pasar levemente no del todo a segundo plano quiero decir a ver eventualmente entiendo que en este momento han ingresado a esta conferencia 100 personas que no se habían inscrito de estas 100 personas que no se habían inscrito pudieron ingresar porque el acceso está liberado no hay un control y no hay una necesidad de registro lo mismo está sucediendo con otras plataformas o sea Cisco ha liberado sus plataformas de videoconferencia y de teletrabajo que no es una plataforma libre pero está permitiendo que se utilice libremente lo mismo está haciendo Microsoft con toda su plataforma OneDrive y sus servicios asociados hace rato que sucede esto con Google o sea ustedes preguntaban mucho por videoconferencias y en realidad Google en este momento y no recientemente hace ya muchos años que permite utilizar el servicio de videoconferencia de YouTube de manera gratuita y de manera anónima que esto es una de las preocupaciones principales que pueden llegar a tener las personas que están preguntando por las herramientas libres o sea una de las diferencias entre las herramientas libres y las liberadas es que las herramientas libres no requieren registro y permiten acceder con navegadores que no pueden ser rastreados y esto es un tema que es importante en muchos sentidos lo vamos a hablar a lo largo de las semanas obviamente todos van a hacer alguna agotación sobre esto sobre todo porque está la inquietud en la comunidad la pregunta surge y es que en realidad sobre todo en los casos de menores de edad estamos trabajando con una población que está protegida por derechos especiales a la privacidad si bien es cierto que la privacidad es un derecho humano elemental y compartido por las poblaciones lo cierto es que son más vulnerables los menores entonces es importante resguardar la privacidad de los menores y entonces es importante que este tipo de conexiones puedan hacerse de maneras anónimas y protegidas sobre todo para los menores por eso también quisiera reforzar lo que señalaba Tere Tere señalaba que vayamos a buscar a los estudiantes donde estén y esto es importante que sea en esos términos en términos absolutos o sea no obligar a un estudiante bajo ningún término a que se hagan una cuenta o sea usar la que tienen no mirá tenés que hacerte una cuenta de Facebook entre paréntesis porque en algunos casos incluso hasta puede ser ilegal digo hay una edad mínima para poder crearse una cuenta en Facebook y lo mismo en prácticamente todas las redes sociales eventualmente insisto también es cierto que en este momento en el que estamos en una situación de emergencias es importante que podamos utilizar los recursos que tengamos a mano y aprovechar que muchos de nuestros estudiantes están en diferentes redes obviamente igual cito el caso de Facebook la verdad es que dudo que nuestros estudiantes menores mayoritariamente estén en Facebook o sea creo que las estadísticas de uso están haciendo que Facebook sea la red de los más ancianitos de los más grandes o sea para poner un ejemplo yo tengo Facebook desde el año 2008 quiero decir estamos lejos de la novedad también es cierto que Facebook durante muchísimos tiempos durante muchísimos años tuvo un algoritmo que era tan complejo para lo que es el sesgo de contenido y que recién recientemente ha transparentado cuál es el el algoritmo que utiliza y por otro lado claro acá me señalan que lo que más usan es Instagram recientemente Facebook ha hecho transparente su algoritmo pero simultáneamente al hacerlo transparente ha generado una reacción de los navegadores y entonces hoy todos los navegadores proponen instalar filtros de privacidad extendidos para conectarse específica y exclusivamente a Facebook o sea tanto Chrome como Opera como Firefox han desarrollado complementos que cuidan la privacidad de los que navegan en Facebook bueno esto es insisto es un tema de discusiones políticas que tal vez es mucho más amplio que esta cuarentena a las que nos toca vivir sobre la pregunta puntual de plataformas libres que sepa que estén operando y que sean software libre pero que se pueden utilizar el BigBlueButton y el OpenMeeting que tienen sitios instalados que son utilizables la verdad es que creo que le va a pasar lo mismo que al resto de las plataformas y es que van a saturarse o sea todos los que están usando el servidor de OpenMeeting bueno el de OpenMeeting tal vez como está soportado por una universidad grande del norte tal vez resista un poco más pero la verdad es que no le tengo mucha fe a que vaya a resistir conexiones masivas mundialmente de hecho hay advertencias sobre algunas políticas que han tomado algunos estados sobre todo de la comunidad europea de reducir la calidad de los streamings para que puedan resistir las redes la verdad es que aquí todavía no noto que haya una disminución del servicio sobre todo en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires lo cierto es que también y como señalaban varios en los comentarios lo cierto es que la conectividad no es algo que esté ni social ni universalmente distribuido de maneras equitativas es cierto que no es lo mismo conectarse en el área metropolitana de Buenos Aires que en la Puna es verdad es una realidad con la que hay que lidiar y es una realidad política que tarde o temprano hay que enfrentar y resolver a pesar de que hay muchos experimentos para hacerlo lo cierto es que es una deuda que está pendiente todavía en parte y como paliativo algunas empresas ya han liberado los accesos 3G y 4G a sus servicios en particular personal ha informado muy recientemente que además de liberar los sitios con extensión gov.ar y gov con la otra vez con la v punto ar y ha sumado a estos sitios liberados personal solamente edu.ar esto deja liberado los sitios de los servidores principales de los distritos de las provincias la mayor parte de las provincias tienen plataformas de e-learning LMS que proveen a sus docentes lo cierto es que si bien es cierto que hay distritos que le proveen estas plataformas a sus docentes es cierto que muchos docentes a lo largo de estos últimos cinco años que es el tiempo que tienen muchos distritos proveyendo este servicio no han hecho las capacitaciones y la verdad es que por ejemplo provincia de Buenos Aires la plataforma que provee es educativa educativa es una plataforma sumamente amigable pero lo cierto es que sin un mínimo de capacitación y bueno no es una plataforma tan transparente y tan amigable lamentablemente nuestros compañeros docentes por ahí han desperdiciado la oportunidad que han tenido en estos años de capacitarse en educativa esta es una muy buena ocasión para empezar a hacerlo lo que sucede es que cuando vos empezás a hacer algo en producción esto quiere decir además de empezar a hacerlo lo empezás a usar bueno algunas cosas pueden salir mal lo cierto es que tampoco me asusta mucho que algunas cosas puedan salir mal o sea ver todo lo que pueda salir mal en esta oportunidad de pandemia va a salir mal sí o sea nos ha pasado recién que algunos compañeros que están en esta comunidad no están teniendo audio es cierto sí hay algunos compañeros que están teniendo dificultades para el audio entiendo que no es algo masivo porque la mayor parte está diciendo que tienen una excelente conectividad pero bueno esto que señalábamos antes esto no está ni universalmente ni equitativamente distribuido hay algunos que tienen mejor conexión que otros y esto tiene que ver también con el el proveedor de internet y tal me estoy yendo por las ramas así que voy a dejar acá me voy a callar y voy a dejar la palabra de vuelta a Luli para que pueda cerrar un poquitito de esto ¿sí? Gracias Walter no, no te tenés que callar el tiempo es tirano a veces pero está buenísimo lo que estabas compartiendo y abrís un montón de cuestiones que nos sirven para reflexionar bueno estamos llegando al cierre y queremos respetar los tiempos que dijimos porque también sabemos que nuestras cabezas permiten estar conectadas y atentas en una cierta cantidad de tiempo y después ya nos dispersamos somos 434 personas conectadas quiero agradecerles a todos y a todas y a quienes están conectados y conectadas desde muchísimas partes del país desde Uruguay desde Ecuador vi que había gente conectada les agradecemos un montón como dijo Tere es re importante por más que sea virtual y no nos podamos ver todas las caras y estén los micrófonos silenciados por una cuestión de 433 personas es mucho si tenemos todos los micrófonos habilitados es re importante porque se siente el cariño de todos y todas y eso es de lo más lindo que podemos tener en este contexto así que les vamos a estar mandando toda la información por mail denme en un tiempito yo se los voy a estar compartiendo estoy ya guardé el chat y está obviamente grabándose el viernes van a tener todos y todas los tres primeros webinars grabados y compartidos y cualquier pregunta y cuestión que surja tienen mi mail y estoy segura que tienen el contacto también de Walter y de Tere para escribirles por Twitter que los tres tenemos Twitter así que lo pueden hacer y obviamente agradecerle infinitamente a la Universidad Nacional de Quilmes porque para mí la educación pública lo es todo y poder hacer esto con ellos es muy importante por mi parte muchas gracias no sé Tere y Walter si quieren decir algo porque no quiero silenciarlos está bien yo agradecer la participación de esta enorme comunidad agradecer la colaboración este trabajo en común que hicimos con Wikimedia decir colaboración me parece que es completamente falso esto es algo que ha incluido el trabajo de todos bueno y yo nada más despedirme y agradecerle lo único que tengo es agradecimiento porque nos hace mucho bien todo esto y hasta mañana eso es lo que vamos a decirles a todos y a todas chao gracias chao chao hasta mañana gracias